Salve el sol 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 Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Estoy llorando muy triste Si estoy solo en el centro Pienso en ti Sente ya Que te quiere Hoy tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Ella se los llevó Se canta Goyo y su grupo Se te echa Que te quiere Música Hoy tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Ella se los llevó Y las olas han borrado De la arena Nuestro amor Este corazón tatuado Más que el árbol se quedó Como haré Para poder olvidarte Como haré Para poder vivir Sin ti Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Corazón La novia la sufrí Así Corazón ¿Por qué me haces llorar? Corazón ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué? Corazón Y todas las manitas Ven arriba Pal, pal, pal Para todos mis hermanos Provinciales Que ladran del campo Para buscar el pan De sus hijos Y de todos mis hermanos Te canta Chacalón Y la nueva crema Ataca Ataca Mi nombre Soy muchacho Provincialo Me levanto Bien temprano Para ir Con mis hermanos Ay, 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 ay Ataca Con las pocas de mi madre Y de mi milagre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida En esta ciudad Donde tope dinero Y hay maldad Con la ayuda de Dios Al que triunfaré Y junto a ti, mi amor Te felicé Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Feliz seré Oh, oh, oh Espíame la vida En esta ciudad Donde tope dinero Y hay maldad Con la ayuda de Dios Al que triunfaré Y junto a ti, mi amor Te felicé Soy muchacha provincial, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar No me preocupa de mi madre, ni perroca ni me ladre Solo tengo la esperanza, ay, 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 de progresar Saber, saber, sabero, sabero, sabero Y aquí estamos para triunfar Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo morir Te extraño tus caricias Tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento Para Luchito Quintana y las más finas Guachano, tío y los hermanos Genta Los mafiosos de Joder Ocho Si supieras cuánto te amo Yo sin ti no puedo morir Te extraño tus caricias Tu manera de amar ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Para decirte que te quiero Para decirte que lo siento ¿Dónde estás amor? Quiero verte Y decirte cuánto te quiero ¿Dónde estás amor? Quiero verte Mi linda Mary Altaí Domínguez Y nuevamente juntos Los compadres de la cumbia Doña Centella ¿Qué te quiere? San María Chacalón Junior Para que sufra No sé si me engañas No sé, pero te juro que presiento En tu mirada, en tu ojo veo yo Mentira Dejo corazón Las heridas que me llenan al desangrar A que perfumes un mensaje de traición De otro amor Por amarte tanto De la risa y llanto De tu consciencia de cuenticio Merezco todo esto Yo no puedo soportar la angustia De venganza Tu amor Por amarte tanto De la risa y llanto Por amarte tanto De la risa y llanto Eh, sí Eh, eh, hueva Eh, eh, sí Tres, dos, dos, tres ¡Viva! Y ahora sí, compadre Doña Centella ¿Qué te quiere? José María Chacalón Junior Para que sufras Música 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 ¡Torrenta! ¡Pascua Lleguanay! ¡La nueva, nueva, estrella sur! ¡Ahora sí! ¡Torrenta! 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 ¡Ahora sí! ¿Qué te pasa ya? ¿Qué será de mí? ¡Solo quedaré! ¡Al marcharte ya! ¿Por qué? ¡Dime por qué me haces esto! ¡No hay razón de terminar! ¡Amor! ¡Jamás imaginé que lo dirías! ¡La noche aquel! ¡Noche fatal! ¡Fue aquella noche de tormenta! ¡La que destrozó nuestro amor! ¡Tantos años juntos que vivimos! ¡Se terminan hoy con este adiós! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Tantos años juntos que vivimos! ¡Se terminan hoy con este adiós! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Fue aquella noche de tormenta La que destrozó nuestro amor ¡Tantos años juntos que vivimos! ¡Se terminan hoy con este adiós! No, no, por favor 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 No, por favor